Cierta espada y chiquita, puro con sentido Para burlarte de mi, dijiste que me amabas Tu corazón de papel, adorna tus palabras Yo sin saber la verdad, te di mi amor, te di mis besos Yo me sentí muy feliz, yo me sentí muy feliz Al darte mi amor, quemaste mis ilusiones Tu quemaste toda mi vida, con ese amor fingido Que yo no lo merecía Me diste todo lo malo tu, y aunque te ame sin medida Que decepción me diste cuando más yo te quería Y desde la tierra del mariachi, puro con sentido Ya no te quiero mirar, porque me das tristeza No me supiste querer, por no tener riqueza Tu corazón de papel, tenía que ser sin sentimientos Ya nunca podrás tener, ya nunca podrás tener Contigo mi amor, quemaste mis ilusiones Tú eres tu, quemaste toda mi vida, con ese amor fingido Que yo no lo merecía Que yo no lo merecía Me diste todo lo malo tu, y aunque te ame sin medida Que decepción me diste cuando más yo te quería Mariachi con sentido Mariachi con sentido